Participamos con seis alumnos enlazándonos con otra escuela de otra zona del país. En este caso nos asignaron la Isla Dama. Entramos en el proyecto de aulas en red. Hoy día el maestro que no utilice la tecnología en sus lecciones está desactualizado, está desfasado y los niños demandan, se les enseña de otra manera. Fue interesante porque los niños conocieron otro lugar del país y allá en Parrita los muchachos con mangas cortas, con mucho calor, el clima, a pesar de ser del mismo país, tuvieron ese acercamiento. Aproveché esa oportunidad para ver mucho sobre regiones de Costa Rica, clima, flora, fauna. Me enteré de otro sitio, pero a nivel internacional, que trabaja muy parecido a lo que habíamos hecho en años anteriores. Bueno, nos conectamos en una videoconferencia con unas escuelas en México. Hablamos sobre las diferentes estrategias para detener la tal indiscriminada. Buscando como varias informaciones en internet con ayuda de las compu, sobre cómo era la deforestación allá, qué lugar ocupaba y así. Y ellos pues averiguaban cómo era la deforestación en Costa Rica. Estuvimos metidos mucho en internet, viendo Google Earth y, digamos, muchas cosas, digamos, muchas páginas en las cuales podíamos ver cómo es en sí Sinaloa y Tamaulipas. Hicimos unos ánimes ahí como de la deforestación para mandarlo en una página de Facebook que tenemos. Nos ponían en VideoBeam para que todos pudiéramos ver. Veíamos así y hablábamos y nos hacíamos preguntas, como qué campañas hay allá, qué proyectos tienen. Lo que más me gustó de ese proyecto que hicimos nosotros fue el hecho, no sé, de conocer nuevas personas, conocer sus costumbres. La forma de ser de ellos es muy distinta a la de nosotros. Hablan distinto, se expresan muy diferente a nosotros. No sé, son cosas muy distintas aquí a Costa Rica. Como docente de primaria deseo invitarlos a participar y en este concurso crear, compartir y descubrir sus experiencias tecnológicas.